La reanimación cardiopulmonar ¿Por qué? Porque si no respira el corazón también habrá parado porque no oxigena ¿Vale? ¿Cómo vamos a empezar y cómo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es una vez que llegamos a la altura del paciente tenemos que hablarlo. Hola ¿Me oyes? ¿Me escuchas? No me habla no responde ¿Vale? Tenemos que hacer un estímulo de dolor pellizcarle en la parte del esternocleidomastoideo para ver si responde al dolor. Porque puede ser que esté inconsciente pero al dolor responda a un amago y entonces quiere decirse que está respondiendo y el corazón funciona ¿Vale? Y respira porque muchas veces no pueden traicionar los nervios Si yo le pellizco y no responde tengo que estar ya mirando tanto en la vía aérea como ver si eleva o no eleva el tórax ¿Vale? Si vemos o creemos o intuimos que no respira ya podemos empezar a realizar la RCP Si fuéramos personal sanitario podríamos comprobar el pulso con dos dedos en la zona del cuello al lado de la tráquea para comprobar el pulso carotidio la arteria carotida pondríamos los dos dedos y si lo mantenéis vais a notar vuestro pulso No más de 10 segundos y empezaríamos a hacer la reanimación cardioculmonar Importante Si es una persona en el cual nosotros no conocemos o no tenemos ningún contacto con ella solo vamos a hacer reanimación ¿Vale? No vamos a ventilar ¿Por qué? Porque no tenemos ningún método de barrera en este momento para poder poner y no hacer el boca a boca ¿Vale? Si tuviéramos método de barrera bien con ambu o mascarillas protectoras ¿Vale? Como por ejemplo esta yo podría ponérselo y podría empezar a ventilar haría las 30 compresiones y las dos ventilaciones como rodillas cerca de la persona estiro los brazos entrelazo las manos y con el torso de la mano al centro del pecho al centro del pecho y recta la espalda y empezaré a comprimir 5 centímetros a 5 centímetros y medio de compresión ¿Vale? a una velocidad de 100 a 120 por minuto es bastante rápido pero es lo que la última normativa que mandan de la AJA y del ILCOR ¿Vale? 30 compresiones y ventilar ¡Ojo! aunque tengamos la parte de acá para ventilar tenéis que cerrar la nariz cuando vaya a ventilar porque si yo ventilo por aquí y no presionó el aire va a salir por la nariz ¿Vale? entonces cierro hiperextiendo y ventilo y 30 compresiones así así estaríamos cada 5 ciclos 5 veces tenemos que volver a comprobar ¿Qué vamos a comprobar cuando hemos hecho los 5 ciclos? el pulso el pulso si tiene pulso comprobaré si respira o no si no tiene pulso seguiré haciendo las compresiones otras 5 veces ¿Vale? importante ¿Cuándo vamos a parar? cuando venga la ambulancia cuando venga el médico ¿Vale? pero ahora está en vuestras manos entonces hasta que venga el médico comprimiré y ventilaré si no tengo método de barrera solo comprimiré hasta que venga la ambulancia ¿Vale? acordaos de 100 a 120 por minuto de 5 a 5 centímetros y medio ¿Vale? esto sería en la reanimación cardiopulmonar en adultos ahora vamos a enseñaros hacer la reanimación cardiopulmonar a un niño a un niño se considera entre los 1 y 8 años y los bebés de menos de un año para abajo ¿Vale? de 1 a 8 años dependerá también del tamaño ¿Vale? si es un niño de 8 años que casi es igual de grande a un adulto lo consideraremos como un adulto si es un niño de 8 años pequeñito ¿Vale? lo consideramos como niño bien ¿Cómo vamos a hacer? lo mismo tenemos un paciente que no responde y que vamos a empezar a hablarlo me escuchas me oyes dado cuenta que como hemos dicho anteriormente en los otros vídeos haremos paz proteger avisar de que tenemos un niño que no responde para que venga a la ambulancia lo más rápidamente posible y socorrer en este momento cuando yo le hablo no me está hablando no me responde verbalmente vamos a iniciar el pellizco la respuesta el dolor por si responde o no yo le pellizco mientras que le estoy pellizcando ¿Vale? ¿Qué hago? miro la vía aérea y miro si respira o no no me respira no mueve el tórax si no mueve el tórax no respira ya tenemos que empezar a realizar la RCP pero tanto en niños como navegados antes de comprimir lo primero que vamos a hacer es darle cinco ventilaciones ¿Por qué? porque los niños suelen tener paradas respiratorias más que las paradas cardíacas siempre y cuando tengamos métodos de barrera empezaremos con el método de barrera si yo tengo este lo tengo y voy a ventilar cinco maniobras de mansalva acordaros que tenemos que pellizcar la nariz para que no entre el aire no responde ¿Qué vamos a hacer ahora? iniciar la renovación cardioculmonar ojo es un niño no vamos a entrelazar las manos y a comprimir en el pecho no usaremos una mano y la otra detrás de la espalda para que no nos pongamos nerviosos y lo hagamos una mano centro del pecho y cuatro centímetros ¿Vale? de profundidad la frecuencia igual de 100 a 120 por minuto y que comprobaría cinco ciclos a los cinco ciclos treinta dos treinta dos treinta dos dos treinta vale comprobaría si tiene pulso si no tiene pulso sigo otra vez treinta con presiones y dos ventilaciones treinta dos treinta dos así cinco ciclos ¿Vale? hasta cuando voy a seguir haciendo la reanimación cardiopulmonar hasta que venga la ambulancia un médico un enfermero no voy a parar y acordaros siempre siempre que tengáis o mascarilla protectora ambu máscara de socorista protectora haremos treinta con presiones dos ventilaciones si no tengo solo comprimiré hasta que venga la ambulancia no voy a hacer el boca a boca ¿Vale? muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo